Bueno, habiendo tomado conocimiento del fallecimiento del caballo, a partir de las 6 y media de la mañana se realizó un operativo de búsqueda del animal y poder encontrarlo y velar por sus restos, a cargo de Dani Castillo, que estuvo trabajando desde muy temprano. Aproximadamente a las 11 de la mañana hemos recibido a la gente de dos organizaciones de protección animal. Ellos nos han entregado, hace aproximadamente un mes ya, un proyecto de creación de una defensoría para los animales. El cual ha sido elevado al Ejecutivo y está siendo estudiado para su posterior implementación. No queremos asumir ningún tipo de compromiso financiero porque estamos en emergencia económica, pero sí estamos estudiando la posibilidad de una política muy activa con la protección de los animales y con la creación de una defensoría del animal. Así que en esa labor parlamentaria nos encontramos actualmente. Creemos que es muy importante proteger a nuestros animales. Y el otro tema que es referido al reemplazo de la atracción a sangre, como la mayoría de la audiencia sabe, hemos emitido un sufragio en el cual se ha hecho una audiencia pública, en el cual se ha aprobado por amplia mayoría el reemplazo. Con lo cual estamos en la operatividad de la ordenanza que lo establece. Se va a destinar el 1% del presupuesto municipal en ir reemplazando la atracción a sangre por motocargo. La operatividad de esto está un poco vinculada al flujo de ingresos, con lo cual creemos que a partir de los meses de marzo vamos a poder dar novedades de cómo se va a empezar a reemplazar. Por lo que te puedo adelantar, hay una intención de hacerlos entre etapas. Una etapa que involucraría el microcentro, otra etapa que involucraría el macrocentro y por última ir avanzando hacia las zonas más periféricas de la ciudad.